¿Sabés que está indignada Flor de la B? Conocí un mundo, que es el robo de información por las tardes de otros programas. Ah, ¿viste qué horror? Es un flagelo. ¿Indignada? Otra cosa, no. El mecherismo descarado de la televisión es ni siquiera... Decilo, Pampita. Todo, todo. El mecherío online. Pampita no roba audios, ni siquiera pone gentileza al ámbito. Pampita es una chorra. Pampita es una chorra. Bueno, está aprendiendo a hacer esto también. No todo el mundo sabe hacer este tipo de programas y hay que decirlo. No es autobombo esto, perdón. No es autobombo. Esto, hay que decirlo, intenta hacer un estilo de programa que no es fácil de hacer, que mucho tiempo juegue subestimado, que se le hace el espectáculo, el chimento y toda esta cosa. Subestimado por ella. No es fácil de hacerlo. Subestimado por ella. Subestimado por mucha gente y por ella inclusive. No, ya al aire lo subestima cuando van a traer una. Hoy está haciendo esto.